Eh niño, mírame, tú me ves así Mierda Voy a quedar atascado aquí ¿Ves? Otra vez Cuidado niño, para, para, para Hostia nene, que corrienda de niño Hostia Mira, mira, mira Mira, ahí está el problema ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Gregory? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!